Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a vuestro canal. Yo soy Rocco78 y estamos en un nuevo capítulo de Los viejos rockeros nunca mueren. Hoy traemos a Joaquín, la finta y el sprint. Jugador muy, muy, muy querido en el fútbol español, gran leyenda y sobre todo gran persona. Juan El Real Betibalonpie, extremo derecho, ha firmado por un año más, es decir, tiene un año más de contrato. Y bueno, la verdad que vais a ver que a pesar de la edad que tiene, pues Konami le ha respetado bastante sus stats. Le vamos a dar algún extremo derecha para poder subirlo un poquito. Y bueno, la verdad que este jugador pues han sido muchísimos años, ¿no? Ha jugado en el Real Betis, como estamos viendo. Ha jugado en el Valencia, ha jugado en la Fiorentina. Y bueno, pues incluso estuvo a punto de jugar en Albacete con ese episodio famoso de Lopera cuando iba a firmar por otro club, ¿no? Entonces, bueno, a puntito, a puntito de fichar por Albacete, pero al final no fichó. Pero vamos, Valencia, Fiorentina y Real Betis, este jugador lo ha dado todo, ¿no? Incluso a la selección española, llegando a su cénite de ese mundial de 2002 en Corea, que nos echó, pues un gran árbitro. Nos echó al no dar por válido cierto gol que sí fue gol, que fue válido, no salió por la línea de fondo. El pase lo dio Joaquín y lo remató Morientes. Pues ahí tenemos Real Betis, Balompié, Liga Española, Liga Santander, 38 años, 1.79, creador de juego. Vamos a ver Joaquín. Ahí lo tenemos con la equipación. Bueno, vamos a bloquearlo. Y vamos a chetarlo. Vamos a ver cuántos le podemos dar a Joaquín. En estos entrenamientos. Bueno, vamos a buscar al extremo derecha, de 80. Como veis, viene muy, muy ramplón. Pero vamos, 17 niveles yo espero que sea más que suficiente para poder subirlo, ¿no? Porque vamos. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Pues Deletich, 1. Emre, 2. 3, Bangura. 4, Pacheco. 5, Samu. 6, Adrian Barba. 7, Bryce. Vamos a ver estos 7. A ver si sube 9.000 puntitos. Bueno, casi, casi, casi nivel 14. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Llegará bola negra? ¿No llegará bola negra? Le quedan 3 niveles por subir. A ver, extremos derecha. ¿Dónde tenemos por aquí? Me lo sé. A ver, a ver, a ver. Extremo derecha, extremo derecha. Pues mira, tenemos aquí unos cuantos también. Yo creo que va a llegar, ¿no? 1, 2, 3. Con esos ya llegaría. Vamos a ver si multiplica un poco. Pues sí, yo creo que sí que va a llegar. Le ha sobrado... Ah, no, le queda 827. Bueno, pues vamos a darle otro jugador. Y así dejamos al jugador hecho. Venga. A ver, extremo derecha por aquí. Mira, con Rosy. Yo creo que le va a valer, ¿no? Venga, pues Rosy se lo damos. Y fuera. Bueno, mira. Incluso la he multiplicado un pelín. Bueno, pues ahí está. Bola negra. Nivel 8... Perdón. Nivel 17, media 85. Y tiene cositas en verde. Lo cual es importante. Puesto que están por encima de 85, ¿no? Control de balón 88. Regate 90. Conservación de balón 89. Pase ras 86. Pase han bombeado 88. Equilibrio 87. Y efecto 89. Desgraciadamente la velocidad, debido a la edad, no perdona. 82-79. No es el más rápido del mundo. Pero tiene muchísima clase este jugador, ¿eh? Vamos a ver los detalles del jugador. Vamos a ver la carta porque me parece súper, súper 5 estrellas. Regularidad 6 de 8. 38 años, señores. Tienes 38 años y tener estos stats me parece espectacular. Fijaros las habilidades que tiene este chico. Es increíble. Yo, ¿qué queréis que os diga? Luego, de medio campo para arriba puede jugar en cualquier posición. No sé. Me parece que era un jugador que tenía que estar aquí. Es una leyenda activa de este pez. Y bueno, pues chicos, hasta aquí el capítulo de hoy. Uno más en esta serie de los viejos rockeros nunca mueren. Y chicos, muchas gracias por abrir el canal, por estar ahí, por esos likes. Y se agradece mucho, ¿eh? O sea que muchas gracias por todo. Gracias por abrir el canal. Un saludo, mucho fútbol y a por todas. Joaquín, la finta y el sprint.